Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, lo prometido es deuda, tenéis en la descripción el trailer del Call of Duty Black Ops 2 que dijo Treyas que iba a mostrar, ¿vale? Al final no es ni zombies ni niveles Strikeforce, se trata nada más y nada menos de un trailer que mezcla imágenes reales con actores reales y imágenes creadas por ordenador, ¿vale? Si recordáis, con Black Ops 1 sacaron un anuncio para la televisión en el que salía Kobe Bryant, entre más gente, claro. Con Modern Warfare 3 sacaron un trailer también de este tipo en el que salía Sam Worthington y Johan Hill, ¿vale? Del noob y el veterano, que este me gustó mucho, la verdad. Os los voy a dejar los tres en la descripción, ¿vale? Pero el de hoy se llama Surprise, ¿vale? Y bueno, básicamente son unos cuantos personajes que se están intentando matar unos a otros. Aparece uno en la punta con un francotirador, el que está con el francotirador le tiran un Tomahawk al lado, a la que está tirando Tomahawk le apuntan con una pistola. Luego aparece otro con unos robots y tal, un avión, un avión teledirigido, más cuadrotores, ¿vale? Sale el tío de FPS Rusia, que mostró el cuadrotor en uno de aquellos vídeos extraños, imágenes extrañas que mostraron antes del trailer del modo campaña de Black Ops 2. Antes de que sacasen el primer trailer de Black Ops 2 y que supiésemos que ibas en el futuro, ¿vale? Salió mostrando el cuadrotor y bueno, lo han incluido en el vídeo, me parece bien. El vídeo está bastante chulo, está muy bien hecho, sale, repito, imagen real con actores reales y tal. Y bueno, ¿qué más sale? Pues salen un momento los zombies, así no sé por qué salen, no sé para qué salen sinceramente. Pero bueno, está gracioso el vídeo de ver, ¿vale? Y poco más, ya digo, os dejo el vídeo en la descripción, ¿vale? Y bueno, pues le echáis un vistazo, comentad si queréis lo que os parece. Y bueno, ya sabéis, dadle un like a la noticia, añadidle a favoritos si os ha encantado y suscribíos para más vídeos de información, ¿vale? Y repito, os dejo el de Modern Warfare 3 que también me pareció muy gracioso cuando lo vi, mucho más que este, la verdad. Pero este tampoco está nada mal. Y el de Black Ops 1 que también está bastante entretenido, ¿vale? Para los que los veáis y los comparéis y tal, porque de verdad merecen la pena verlos, ¿vale? Venga, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.